Salones de Los Ángeles, el Palacio Real en Houston, para todo tipo de eventos. ¡Que comience la fiesta! En cualquier evento hacemos un seguimiento completo, fotos en los exteriores más bonitos de Houston, sesión fotográfica de los momentos previos y de la fiesta, viaje en limusina, y la fiesta más completa al precio más ajustado y que no falte una buena comida. Todo por sólo 3.500 dólares, paquetes completos muy económicos según sus necesidades. ¡Consultenos! Siempre incluyendo comida, decoración, pastel, DJ, seguridad, un amplio parking y una fiesta increíble. ¡Fiesta! Salones de Los Ángeles, el Palacio Real, para todo tipo de eventos. Estamos en el 1001 de la Wayside, esquina con Avenida J, a 3 cuadras de la calle Canal. Salones de Los Ángeles, el Palacio Real. Ponemos la música y ustedes ponen la fiesta. ¡Fiesta! Salones de Los Ángeles, el Palacio Real.